la idea de hoy es fácil y resultona vamos a decorar una caja de papel maché con forma de estrella la usaré para guardar las bolitas de madera que decorábamos la semana pasada queréis saber el resultado final acompañadme comenzamos para decorar nuestra caja utilizaré papeles de scrap de la colección una navidad de ensueño de daika para la tapa uno de estos románticos diseños y para el resto tanto exterior como interior iré combinando diferentes opciones que nos ofrece esta colección el tutorial de hoy será muy sencillo no vamos a necesitar pinturas ni pinceles comienzo forrando el exterior y tomando medidas del alto de la base de la caja y de la tapa en una hoja sacaré el patrón con la forma de estrella de la tapa es muy sencillo he calcado en una hoja la silueta utilizando la base de la caja que es más pequeñita y aún así he recortado un poquito por la línea interior para restar un par de milímetros a todo el contorno de esta singular silueta este mismo patrón me servirá después para sacar la forma del interior de la tapa o de la caja ajustando un poquito el tamaño recortando unos milímetros alrededor de esta silueta que difícil me ha resultado escoger cuál de las cuatro imágenes me gusta más y el criterio al final muy sencillo he escogido el soldadito de plomo porque creo que los colores de fondo encajan perfectamente con los otros dos papeles que tengo para forrar el resto de piezas para decorar los cantos de la tapa usaré el mismo pliego por la cara posterior recortaré tiras de dos centímetros de alto y el largo lo sacaremos después para forrar y dar cuerpo a la base de la caja utilizaré otro de los diseños es el mismo dibujo que en el caso anterior cambiando los tonos un fondo verde azulado y las letras y diseños en crema al igual que con el contorno de la tapa recortaré tiras con el alto de esa base aproximadamente 72 centímetros de alto antes de comenzar a pegar todas nuestras piezas voy a entintar los bordes para matizarlos y oscurecer los un poquito utilizaré una tinta en color marrón sepia vintage walnut cualquiera que tengáis en colores similares lo haré con una esponjilla o tampón y si no disponéis de este tipo de tintes podéis utilizar pintura acrílica a pincel seco iré pasando la esponjilla por todos los contornos y aristas exteriores dada la forma de nuestra caja no puedo tomar medidas exactas del largo que necesito de cada una de las tiras coloco la pieza en el borde de una de las aristas presiono bien en el centro para ajustar la tira de papel y marco por el reverso en la parte posterior sacado este patrón podría recortar cinco piezas exactamente iguales pero como la estrella puede variar un poquito el largo de cada uno de sus brazos 1 o 2 milímetros voy a ir tomando las medidas uno por uno y realizaré este mismo proceso tanto en el borde de la tapa como en la base de la caja conseguidas o recortadas todas las piezas que voy a necesitar para forrar el exterior procedo a entintar todos los bordes exactamente igual que hicimos con la caja con un tampón y tinta para scrap los materiales que estoy utilizando en el tutorial de hoy los podéis encontrar en la web con idea de manualidades y labores os dejaré los enlaces y materiales descritos abajo en la caja de información del vídeo como adhesivo estoy utilizando una cola blanca específica para scrap o cartonaje una cola tipo taqui extenderé una fina capa en bordes e interior y ajustaré a la silueta y pasaré un paño de algodón por encima para ajustar muy bien sobre todo los bordes los cantos los tengo marcados es muy importante hacerlo así ya que tienen diferentes medidas pegaré del mismo modo cada una de las piezas al contorno e intentando dejar un margen más o menos equidistante a las aristas utilizo una plegadera para fijar bien el pliegue interior y los bordes y pasó un paño por encima para presionar bien mismo proceso para forrar el exterior de la base como la superficie es mayor extiendo cola tanto en la base de papel maché como en la parte posterior del papel decorado y ajustó bien cada uno de los cinco lados y así es como ha quedado el exterior de esta preciosa y romántica caja muy clásico en unos tonos acordes y elegantes podemos dar por finalizado el trabajo en este punto yo voy a forrar también la parte interior pero no me voy a enrollar debemos seguir exactamente los mismos pasos que con el exterior pero volviendo a tomar medidas interiores y recortando cada una de las piezas de manera individual por supuesto comenzaré matizando y profundizando los bordes y esquinas interiores como es inaccesible para el tampón que estoy utilizando recurro a un pincel de estarcir para ayudarme y llegar bien a todos los recovecos una estrella en color rojo para el interior de la tapa un detalle decorativo del pliegue que habíamos utilizado para las bolas navideñas de la semana pasada los bordes en el mismo papel decorado de la parte exterior para el fondo de la caja una estrella en verde y para los laterales la parte posterior de este mismo papel unas preciosas rayas muy circenses todas las piezas entintadas en los bordes y pegadas siguiendo el mismo sistema que en la parte exterior para el detalle interior en lugar de utilizar cola blanca incorporo unas pequeñas almohadillas de foam y así darle algo de volumen a esta pieza trabajo finalizado yo no le voy a complicar nada más así me parece perfecto si habéis visto el vídeo de la semana pasada ya sabréis para qué lo voy a utilizar yo para guardar o regalar las bolas que habíamos decorado en el vídeo anterior para regalo me parece un detalle muy completo os recomiendo echarle un ojo a la colección completa una navidad del sueño de daika porque aquí sólo hemos visto tres diseños de la colección pero es maravillosa bueno familia hemos dado la bienvenida a noviembre seguiré compartiendo con vosotros tutoriales en semanas próximas muy navideños chao 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 chao